¡Ay! Tiene noticias que hay que uno no las puede creer, por favor. Ahora hay un muñeco troll de Donald Trump que te dará pesadillas. No hace falta que haya un troll de Donald Trump, no hace falta que haya un muñeco, porque las dos cosas juntas ya están en él. No es necesario, no es necesario que haya nada más, porque uno de los países más importantes de nuestro planeta, Estados Unidos, en cuanto a potencia, en cuanto a fuerza, en cuanto a armamento, en cuanto a tener la chota más grande del mundo y metértela cuando quiere, hoy está en manos de ese hombre. Eso es gravísimo. Uno se queja como a veces, ¿no?, que no le va tan bien, que no se escuchan los reclamos de la gente. Ese hombre no escucha nada. En su ignorancia, en su locura y en su ascenso por el dinero, lo único que le importa es tuitear pelotudeces. Es tremendo. O sea, yo cuando estoy un poco triste, digo, uy, qué feo las cosas que pasan en el país, miro para afuera y, bueno, en algunos momentos me amargo, y en otros digo, bueno, pues estamos mejor, estamos mejor que en otros lugares. Chuck Williams, que es como Chucky, diría. Chuck Williams, un escultor que solía trabajar para Disney, estaba experimentando con distintos modelos de muñecos inspirados en el presidente de Estados Unidos, y cuando posteó una versión troll de Trump hecha de resina en su página de Facebook, supo que había dado en la tecla. Williams, que creó numerosas esculturas para las películas y los parques de diversiones de Disney, ahora lanzó una campaña Kickstarter para lograr financiar la producción del muñeco de 12 centímetros de alto, que tiene una serie de atributos que seguramente no le caerían en gracia al primer mandatario estadounidense. Además del pelo largo y naranja, ese pelo que parece una esponja patito, pero pasada, viste con la esponja patito, no sé, la tiraste a la mierda, limpiaste jugo, ya te quedó como una milanesa, ya te quedó como una cosa toda, bueno, es esa cosa, paja, paja, paja. Bueno, tiene 12 centímetros de alto, o sea que te lo podés meter en el culo tranquilamente, es un poco ancho quizá, además del pelo naranja y largo, en línea con los modelos clásicos del género, todas las extremidades están fuera de escala. Viste que ahí tiene el manito chiquita, y qué feo el hombre que siempre anda, porque la pobre gente que tiene que andar de saco y corbata es un horror, pero encima, cuando lo tenés, llévalo bien, o te pones un casual friday como mandan en algunas empresas que a mí me da mucha risa, o te haces un casual friday constante, o abrochate el botón del saco, bruto, nadie te explicó que hay que abrocharse un botón del saco, no sé, pero bueno, yo lo hago como quiero porque soy el dueño, tengo la Donald Trump toda dorada, y ahora voy a mandar a hacer muchas Donald Trump más en las towers, las que quiera voy a mandarme a hacer, así que qué carajo le importa que una sudaca en un programa de radio esté opinando esto, ¿no? Qué loco, qué loco todo. El detalle más saliente, sin duda, es la pija chiquita, chiquita, chiquita que tiene este muñequito de Donald Trump. La cara horrible, el pelo loco, es como si fueran, no sé cómo se llamaban esos muñequitos chiquititos, que había los, me sale mufi, tufi, ay, no me sale la palabra exactamente, pero había unos muñequitos con todos los pelos para arriba, verdes o de col... Ay, pero no, no son los trolls, hay unos más, bueno, no, 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 que hacían, les dabas de comer, eran como un tamagotchi, pero más gordito, más peludo, y después nada, se te morían si no les dabas de comer, si no los tenías que sacar a buscar. Tuvieron de moda un tiempo, no tiene el pelo parado, no tiene el pelo parado, pero eran como, seguramente la gente me lo va a decir. Quienes contribuyan al menos, quienes contribuyan al menos 25 dólares a la campaña se aseguran la posibilidad de recibir un muñeco troll de Trump cuando la producción se complete. Los primeros objetivos financieros de la campaña se cumplieron con creces, y ahora este señor, Chuck Williams, que se va a hacer rico, apunta a encontrar una fábrica que pueda manejar la fabricación del muñeco. Lo más grave es que este muñeco es de verdad, y que por lo menos por cuatro años, lo va a padecer el mundo entero.